mi estilo es un poco más de presencia pero sin exagerar y sin violentar en la vida interna de la asamblea aleativa y el papel de cada persona y de qué manera hacer ese equilibrio don rodolfo bueno los equilibrios siempre son difíciles pero son siempre necesarios cuanto eso se va construyendo digamos día a día semana semana